Un millón doscientos cincuenta mil euros en negro para una única campaña de IRRE en 2011 pero no sólo había dinero B, los agentes acreditan que el PP desvió fondos públicos de manera fraudulenta para pagar la campaña electoral. Subvenciones abonadas a Fundescam fueron falseadas e ilícitamente desviadas para abonar un congreso del PP, un acto de nuevas generaciones y hasta la cena de Navidad del partido. Fundescam recibió una subvención pública para, literal, evaluar la repercusión de la crisis en el empleo de los municipios del corredor de Henares y la zona norte de la comunidad. Un fin lícito, estudio para atacar la crisis y mejorar el empleo en aquellos años terribles. Pues bien, en realidad, los cuarenta mil euros públicos concedidos fueron utilizados para encuestas electorales del PP. Un empresario pide explícitamente al responsable financiero del PP que le paguen negro. Con IVA incluido si no hay más remedio, escribe con sorna el empresario. Las irregularidades reflejadas por el informe de la UCO no acaban ahí. El PP llegó a diversificar el pago entre numerosas empresas de forma ficticia para pagar menos impuestos, según el informe. También promovió la utilización de sociedades tapaderas para enmascarar el trasiego y ocultación de facturas. Una de ellas se llamaba Cómo se movía el dinero. Pa' aquí, pa' allá, es él. Los principales responsables son el exgerente regional del PP, Beltrán Gutiérrez, gerente de toda la vida de Aguirre, Francisco Granados y Borja Sarasola en el apartado político, o el expresidente Ignacio González, que era quien aprobaba las subvenciones de Fundescam, que luego se desviaban con lo que se cerraba el círculo. Los agentes también dedican un capítulo especial al exconsejero de OHL, Javier López Madrid, implicado en los supuestos sobornos a cambio de obra pública en la comunidad. El PP de Madrid declaró a la Cámara de Cuentas en 2011 un gasto electoral de 2.986.000 euros. No llega a 3 millones. El gasto real, según el informe, fue de 6.200.000, más del doble. Y todo esto pasa en 2011, dos años después del estallido de la Gürtel y de que el tesorero nacional Luis Bárcenas hubiera dimitido y ya estuviera bajo sospecha. Aún así, siguieron con estas prácticas de Cajalbe.